Algunos estudiantes cuando inician su vida universitaria se encuentran en algunas ocasiones con un gran limitante o barrera y es que los docentes le piden que entreguen sus trabajos bajo el estándar de las normas APA. Esto en algunos casos puede generarles confusión, incluso tener unos resultados no como lo esperaban los estudiantes debido a que se desconoce no sólo cómo usar las normas APA sino la importancia que tiene este estándar en los entregables de los documentos académicos. Mi nombre es Oscar Escobar, soy docente del programa de administración de empresas agroindustriales y el día de hoy quiero compartirles justamente la importancia de las normas APA y el por qué y cómo usarlas para que tengamos unos entregables de acuerdo a este estándar. Para empezar hay que decir que el estilo o más bien el estándar de las normas APA tiene su origen más o menos en el año 1929 cuando un grupo de psicólogos se reunieron y buscaron establecer como unas normas o pautas de estilo que tuvieran una estandarización frente a la escritura académica o científica de sus investigaciones. Y en este sentido pues de ahí es que se origina las normas APA pero también hay que decir que hay muchas otras normas no sólo están las normas APA en el mundo, existen múltiples maneras de tener estilos o estándares de escritura académica está por ejemplo en las normas de Chicago, la GV 7714, la GOST, la de Harvard, la ISO 690 en fin, hay una cantidad enorme pero digamos que aquí en nuestra región no sólo en Colombia sino en Latinoamérica en general y en Estados Unidos, bueno en fin, en diversas regiones es muy común trabajar bajo este estándar. Por qué es necesario, por qué son importantes las normas APA y por qué se solicita tanto esto no se trata de docentes que digan Dios mío es que yo quiero que sufra, no, 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 por el contrario el objetivo de esta capacitación al final es que nos demos cuenta la importancia de escribir bajo este estándar de normas APA y es que justamente cuando se solicita un trabajo académico se pide que tengan no sólo una uniformidad en su entregable sino consistencia que justamente le permita al lector, no sólo al docente, enfocarse pues en las ideas que desarrolla el estudiante en su entregable y bajo esa consistencia y uniformidad pues está obviamente la estructura, los márgenes, las fuentes que también son muy importantes y en ese sentido pues es muy importante aprender a usar las normas APA Voy a empezar con un ejemplo para que lo hagamos mucho más dinámico y voy a empezar, me voy a ubicar por aquí en una esquinita y me voy a hacer más pequeñito para poder compartirles mi ventana y mostrarles qué es lo que sucede suponiendo si yo voy a, yo ya hice aquí un ejercicio, pero pues lo vamos a hacer entre todos si yo por ejemplo buscara acá en Google, que es el buscador, un buscador universal pero yo ahorita vamos a ver otras maneras uno de los grandes problemas que tienen los estudiantes es que creen que la información que hay en internet es la información, esa información es académica y ese es un gran error y justamente quiero aclararlo de la siguiente manera si yo por ejemplo coloco yuca, la yuca, una raíz que consumimos nosotros bastante si yo coloco yuca en Google, ustedes se dan cuenta aquí me van a aparecer muchos enlaces, el primero que me aparece, permítanme que voy a intentar agrandarlo para que se vea un poquito más, aquí aparece la Wikipedia hay que partir de una cosa, la Wikipedia no es una página académica yo sé que esto levanta ampolla, yo sé que para muchos, pero usted cómo va a decir que la Wikipedia no es no, si ustedes por ejemplo, permítanme, les hago una búsqueda acá cómo editar la Wikipedia cómo editar la Wikipedia miren, miren el resultado que me sale perdónenme, estoy un poquito enfermo de la garganta editar Wikipedia es muy sencillo, arrancamos mal es decir, cualquiera podría editar la información que hay allí simplemente haz clic en la pestaña editar en esta partecita que está aquí, ubicada en la parte superior de todas las páginas y de esa manera cualquiera podría acceder y editar la información que hay allí ahora, yo no estoy diciendo que la información que está en la Wikipedia sea falsa lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a filtrar todo el contenido que hay en la web para poder obtener información académica que yo pueda confiar y pueda entregar en un documento académico solicitado justamente en una carrera universitaria y que sea consistente entonces de entrada para mí personalmente la Wikipedia no es una fuente válida pero volvamos nuevamente a nuestro ejemplo de la Yuc la primera de la Wikipedia pues ya sabemos que pues no la vamos a usar seguimos aquí con otra por ejemplo, aquí hay otros enlaces está este yuca mandioca o guamote o guamote que es este de acá yuca mandioca tarará esto es del 2018 esto es de gobierno de México esa podría ser interesante pero si miramos bueno, aquí viene otra de la Wikipedia miren esta de Bombibiu supongo que estará en otro miren en estos primeros cuatro enlaces la verdad yo no... miren por ejemplo esto yuca, miren Bombibiu yuca, ¿qué es? propiedades, beneficios y cómo tomarla de origen americano la yuca se ha extendido uno diría hasta el momento no, pero profe ¿cuál es el problema de esta información? si, si, pues miren y ponen la foto de la yuca y dicen de color marrón y de aspecto leñoso por fuera la yuca es un... miren, empezamos mal empezamos muy mal la yuca miren acá la yuca es un tubérculo eso es falso eso... y podrá aparecer la información pareciéndose lo más... la yuca no es un tubérculo la yuca es una raíz y entonces... y si seguimos mirando la cantidad... y miren y parece... y muestran cultivos de yuca y la página es muy bonita y todo el tema pero esto tampoco es un documento académico o sea, el hecho de que salga en Google el hecho de que salga en una página web no significa que sea un documento académico ¿si? y si seguimos mirando otro tipo de páginas que yo voy a abrir... ah bueno, esta es... miremos esta otra este es de MerControl beneficios la yuca es el tubérculo miren, continúan con la yuca y el tubérculo por Dios santísimo es que ahí es donde nos damos cuenta que en Google hay una cantidad de desinformación y por eso es que está justamente la importancia de las normas APA porque si ustedes se van a basar esta de MerControl era la que seguía en el buscador aquí más abajo, miren MerControl que es la yuca propiedades y también nos dice que es un... que es una... que es un tubérculo miren, que la yuca es el tubérculo y no... y no solo por el tema del tubérculo normalmente aquí ¿quién? ¿quién? miren MerControl pero ¿quién es el nombre? ¿quién escribió esto? ¿con base en qué? es decir, es un documento que aclaro no estoy diciendo que lo que se mencionan en este tipo de páginas sea falso no, para nada bueno, lo del tubérculo sí es falso es un error pero más allá de eso digamos que no es un documento al que uno le pueda hacer trazabilidad no es una fuente académica confiable no, no es una fuente académica y por lo tanto no es consistente y no es confiable y ese es uno de los grandes errores que tenemos al principio cuando empezamos a buscar información que al final no sabemos cómo citar con normas APA y el primer problema que encontramos es que no sabemos cómo buscar información fiable ese es el primer gran error que tenemos entonces fíjense que aquí ya he mirado los primeros 1, 2, 3, 4, 5 enlaces aquí aparece ya uno de la FAO que ya ese sí cambia pero realmente es en los primeros 5 enlaces casi que todo se descarta hay una manera de empezar a filtrar un poco más la información y es si yo coloco justamente aquí en el buscador yuca, pdf estoy tomando el ejemplo de la yuca pero podría haber tomado cualquier otro ejemplo papa, frijol, agua, osmosis cualquier proceso si yo ya le pongo pdf fíjense que ya me aparece uno de la FAO ahora no necesariamente el hecho de que me aparezcan ahí necesariamente tengan que ser los vamos a abrir justamente permítanme los abrimos acá vamos a abrir este vamos a hablar manual del cultivo de la yuca vamos a abrir estos tres primeros enlaces porque no necesariamente todo lo que me salga cuando yo le coloco pdf necesariamente va a ser un documento académico miremos por ejemplo en este caso capítulo 1 la yuca no me gusta es que no tiene como un autor es como si fuera un extracto de un documento si pareciera miren una manera que yo identifico muy fácil de que es un documento académico es cuando tiene citas académicas y bibliografía al final como por ejemplo en este caso si ustedes se dan cuenta ah permítanme que ah si si creo que les estoy compartiendo acá bien si si ustedes se dan cuenta en este caso aquí dice según The Book y Guevara 1995 la colección de germoplasma de yuca ah bueno se está basando en otros autores ya citados y al final si tiene bibliografía pues evidentemente ya uno puede empezar a confiar pero miren en este caso no es un extracto yo no lo usaría tampoco miremos este otro ejemplo manual del cultivo de la yuca Inta Costa Rica permítanme cierro acá vamos a ver cómo está este este ah miren aquí ya aparecen autores el año Edgar Aguilar Ana Segreda Daniel Saborio Jorge Miren ya aquí hay efectivamente la Unión Europea el PRIICA el IICA ya aparecen autores dolientes que dicen nosotros escribimos estos y nos hacemos responsable de la información que está acá ah miren Costa Rica Instituto Nacional de Innovación miren en el segundo enlace que abrimos fíjense ya cambia bastante simplemente colocando el pdf pero el primero a mí personalmente no lo recomendaría mucho y cuando uno empieza a mirar el contenido ya uno se da cuenta que bueno esta es una presentación introducción miren la yuca miren el primer renglón que hay acá permítanme lo voy a agrandar un poquito más la yuca manejo de Skulenta Kranz el nombre científico es considerada como una de las principales fuentes de energía para 500 millones de personas en África Asia y América quien dice eso Bocanga 1999 arrancan de una vez citando con norma zapa porque así se cita ya ahorita vamos a ver cómo se cita y si yo me voy al final busco la bibliografía permítanme un momentito a ver nos vamos a la parte de la bibliografía y si busco a Bocanga 1999 miren acá Bocanga 1969 Kazaba Post Harbor Operación en Post Cosecha entonces fíjense que con lo que arranca diciendo que alimenta más de 500 millones de personas en el mundo esto lo dice Bocanga en el libro Kazaba que es una otra manera de llamar a la yuca Post Cosecha Operaciones de Post Cosecha ah bueno esto fue escrito en Nigeria en la página y lo puede consultar en la página de la FAO en este documento interesantísimo eso significa que arrancando por ejemplo por la primera parte disculpenme no quiero marearlos tanto yendo y bajando pero arrancando con los dos primeros renglones ya uno se empieza a dar cuenta que es un documento académico bueno no solo con los dos primeros renglones con toda la parte de los autores de los dolientes de cuando se escribió ya esto cambia esto es un documento que si le da consistencia a mi entregable si mi entregable fuera enfocado en algo relacionado con la yuca la producción mundial de yuca fue superior a los 270 millones de toneladas en el 2014 el 53.7 fue producido por TAPO Asia TAL por América de acuerdo con la FAO 2016 el principal país productor de yuca en 2014 fue Nigeria ojo porque cuando habla uno de cifras de estas cifras no se puede ir uno por allá al 2002 cuando uno habla de cifras de como por ejemplo esto el principal país productor de yuca en 2014 fue Nigeria y la fuente es del 2016 hombre pues o sea están cerquita el mayor productor en el 2014 y que lo hayan citado en el 2016 y este es un documento permítanme lo miramos acá este es un documento del 2017 es decir pues o sea tampoco se puede tener casi que la información del mismo año pero unos 2 3 años atrás tener citas de este tipo si le da mucha consistencia al tema entonces fíjense este segundo enlace que abrimos ya con el filtro del pdf pues nos da también una muy buena claridad frente a a qué es un documento académico este por todas las luces es un documento académico que se puede usar y adicionalmente porque cuando ustedes citan con normas APA y referencian con normas APA que ya lo vamos a ver ahorita más adelante nos va a pedir que usted escriba los nombres el apellido del autor así como bueno ya lo vamos a ver más adelante miremos el tercer enlace el tercer enlace dice Zagarpa estudio para determinar zonas de alta potencialidad de cultivo de la yuca en el estado de Tabasco manejo de osculenta que es el nombre científico esto lo hizo el doctor Lorenzo Armando Acevedz José Francisco Juárez David Jesús miren aparecen los autores aparece quien patrocina toda esta investigación entonces es muy diferente y miren cuando uno empieza a mirar nuevamente el contenido del documento arrancan también citando con normas APA miren la yuca es ampliamente cultivada en América Latina tú ves el cuarto tatatatata FAO 2008 este es un documento un poquito más viejito pero es que llevamos citando con normas APA hace muchísimos años entonces fíjense y casi que cada en este caso cada párrafo está citado FAO 2008 FAO 2008 según la FAO 2006 pueden haber diferentes documentos de la FAO en este caso se está basando en uno del 2008 aquí otro del 2006 aquí lo mismo del 2006 se recomienda tener diferentes fuentes no basarse solo en una Domínguez 1980 Olsen y Shal 2001 y Olsen 2004 se da uno cuenta que es un documento también con consistencia porque se basa justamente en permítanme que voy a bajar a la bibliografía justamente para buscar los de la FAO miren aquí está el del FAO 2006 el mercado de almidón añade valor a la revista FAO 2008 yuca para la seguridad alimentaria y energética entonces uno ya sabe esa parte de ese párrafo con base en qué documento y texto está citado y soportado ¿sí? no es una página web por allá donde dicen que la yuca es un tubérculo sino es una investigación seria ahora no quiero decir que discúlpenme las páginas que vimos ahorita no es que no sean serias posiblemente con su mejor intención han querido subir información de yuca y proporcionar información y es válido y ojalá que siga ese tipo de información no con errores pero sí ese tipo de información pública pero nosotros en una carrera profesional tenemos que empezar a distinguir los documentos académicos por ejemplo este tipo de tesis que ustedes ven acá este tipo de tesis fue revisada por pares académicos bueno aquí no aparecen pero normalmente una tesis que los autores de este tipo de investigaciones estas investigaciones los han revisado unos pares académicos dos o tres pares académicos para que estas personas obtengan su título ya sea de profesional de maestría de doctorado es decir ha sido un documento muy bien revisado muy bien analizado y sustentado justamente en estas universidades en este caso veo aquí que está la universidad de si mal no estoy se me va aquí el nombre de este símbolo creo que es la de chapingo pero no quiero errar pero bueno más allá de todo esto es toda una revisión para sacar un documento que todo el mundo pueda acceder a él y que está muy bien sustentado y muy bien referenciado y que le da consistencia a sus entregables entonces si nos damos cuenta la importancia de las normas APA no es simplemente porque el profe le diga es que tiene que no 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 es porque eso le da consistencia al documento que usted está construyendo es supremamente importante y a nivel profesional digamos que es el estándar que manejamos en todas las universidades del país yo también cuando estaba un poquito más joven en mi pregrado a mí todo me lo pedían con normas APA en todas partes de no solo el país sino de la región y yo diría casi que en grandes partes del mundo que día estábamos entregando un documento en India en una revista científica de India que también nos pedían bajo el estándar de normas APA entonces es muy importante y si ahorita ya vamos a entrar en cómo citar y cómo usarla pero simplemente quería en esta primera parte mencionarles la importancia que tiene citar con normas APA pues porque le da consistencia se sabe uno que el estudiante se está basando en fuentes académicas serias fuentes académicas más confiables y que le dan consistencia justamente a sus entregables entonces partiendo de ahí ahora quisiera que ay perdón es que me iba a desaparecer era esta ventanita de aquí ahora quisiera que hiciéramos es el ejercicio de mirar cómo se hace para citar con normas APA bueno listo ya entendí lo primero que debo hacer es buscar buenas fuentes no puedo basarme que en páginas no tengo que buscar fuentes documentos académicos consistentes ya después de que yo tengo 2, 3, 4, 5 documentos académicos consistentes ahí si puedo entrar yo a construir lo que me están solicitando de acuerdo al proyecto de aula que haya solicitado el docente de acuerdo a la actividad de construcción aplicada al póster académico lo que le estén pidiendo ya con base en esas fuentes primarias que yo tengo consistentes disculpenme ser tan reiterativo ahí si ya puedo yo entonces empezar a construir mi documento y como construimos el documento voy a jalar acá una ventanita de un procesador de texto muy conocido que todos usamos en general que es Word permítanme lo voy a jalar acá y pues para hacer algunos ejemplos justamente de Word permítanme vamos aquí a a agrandar un poquito eso es aquí aquí yo hago algunas pruebillas de que voy a agrandarlo un poquito más discúlpenme entonces ¿cómo funciona? ¿cómo se cita con norma ZAPA? por ejemplo voy a aquí agrandar un poquito cuando yo tengo bueno también les recomiendo un poco leer la norma ZAPA más en detalle pero cuando yo he leído un documento y quiero empezar a jalar una idea de ahí ah bueno se me olvidaba también otra cuestión muy importante la norma ZAPA también evitan el plagio lastimosamente hoy pues nuestras nuevas generaciones la tecnología que nos tiene así completamente la tecnología es buena yo no estoy en contra de la tecnología pero si hay algunas observaciones porque creemos tenemos una visión completamente casi que idealizada de la tecnología en donde creemos que por ser tecnología es buena y no yo personalmente creo que somos unos adictos a la tecnología adictos en el mal sentido creo que en el futuro se nos va a entender como una generación que que no sabía que era adicta tanto a la tecnología como lo somos hoy en día hoy en día preferimos incluso saludarnos por chat que darnos un abrazo entiendo que pasamos por una pandemia y un montón de situaciones pero siento que nos estamos desconectando mucho para conectarnos justamente a esta adicción pero bueno más allá de eso se perdió la costumbre de escribir a mano yo en mi pregrado si escribía en cuadernitos con apuntes y todo el tema pero hoy en día eso con las modalidades virtuales que hoy en día la educación gracias a Dios ya está cambiando a una nueva modalidad porque eso de estar en clases durante más de cinco siglos atrás pues si era necesario un cambio en la educación pero ahora resulta que no se escribe sino que se copia y se pega eso puede representar un riesgo muy grande de plagio si no se tiene en cuenta todo el compendio y para eso sirven también las normas APA para que ustedes cuando hagan su tesis de pregrado cuando ustedes hagan su monografía hagan sus investigaciones sus documentos sus publicaciones pues no vayan a caer en el error del plagio que pues el plagio realmente está entendido pues como un delito en términos de que se está cogiendo o más bien se está copiando la información de otro autor que hizo una investigación y al no citarlo a él pues eso es lo que se incurre en plagio pero más allá de eso y importante entenderlo simplemente quería hacerles unos breves ejemplos yo creo que voy a sacar otro videito para que este no se haga tan largo de un poco más en detalle de las normas APA a profundidad este era un poco más de la importancia y como hacer algunos ejercicios de citación con normas APA en donde les comparto por ejemplo si yo leo un documento de la yuca por ejemplo o bueno si pongamos de la yuca y entonces leo en uno de estos documentos que estaba mirando a ver ya lo tenemos abierto pues pongámoslo de ejemplo suponiendo permítanme un momentico bajo por acá y busco el documento miren acá tengo un ejemplo muy bonito para que lo veamos acá en esta en esta página permítanme que voy a agrandarlo un poquito más para que lo podamos ver mejor acá el autor dice el control de malezas de la yuca es esencial durante los primeros cuatro meses ya que después de la cobertura de su follaje logra hacer la suficiente sombra para evitar tener competencia entonces no se sugiere copiar y pegar tal cual aunque se pueda hacer entre comillas y bajo unas características especiales lo que se sugeriría hacer en este caso es por ejemplo escribir ahora ahora como hacemos para citar por ejemplo esta idea en mi Word en mi documento que yo estoy construyendo entonces lo que haríamos nosotros es lo siguiente permítanme cierro acá y me voy al Word y digo según ya voy a colocar los autores el control de la maleza en la yuca es muy importante en los cuatro primeros meses después de su siembra acá puedo hacerlo de dos maneras puedo decir según y coloco entre paréntesis ah no según y entonces traigo todo el listado de autores que hicieron esta esta investigación entonces me voy aquí arriba y miro ojo porque cuando yo cito es diferente citar a referenciar ya vamos para allá tranquilos cuando yo cito lo que yo hago es que yo busco los autores permítanme que tengo acá un montón de ventanas abiertas perdónenme busco los autores que en este caso si ustedes se dan cuenta son el doctor Lorenzo Armando Aceves doctor José Francisco Juárez Palma bueno me enfoco principalmente es en el primer apellido entonces según Aceves Juárez Palma López Primera González yo sé que son muchos en este caso tomé un ejemplo muy complicado porque hay que citarlos por supuesto entonces uno empieza doctor Aceves Juárez Palma discúlpame mi mala memoria Aceves Juárez Palma entonces me voy a mi documento según 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 Aceves Juárez Juárez Palma continúo con el resto de autores que están en el documento Tururú ay Dios mío aquí se me abrió otra vez Palma López Rivera y González entonces López Rivera y González entonces ustedes pueden colocar ah perdón aquí es Aceves entonces ustedes pueden colocar acá según investigaciones resultados hallazgos evidencias encontradas encontradas por Aceves Juárez Palma y González perdóname que aquí tengo que colocar de una vez vamos arreglando la ortografía y colocan el año de la publicación que en este caso es del 2018 listo entonces ya partiendo de este de este enunciado entonces no según investigaciones encontradas por Aceves Juárez Palma López Rivera y González 2018 el control de la maleza la yuca es muy importante para ahora en este caso disculpe me cogí un ejemplo con muchos autores pero es así pues yo creo que pues si todos fueron parte de esta investigación pues hombre hay que mencionarlos porque todos contribuyeron importante perdón porque todos contribuyeron a la misma después de su siembra sin embargo solo se citan todos los apellidos la primera vez ya después cuando ustedes van a volver a tomar algo de ese mismo documento ustedes ya no necesitan mencionarlos a todos por ejemplo si después dijera algo de de la nutrición la nutrición en la yuca estoy poniendo un ejemplo la nutrición la nutrición en el cultivo de la yuca es fundamental principalmente por el potasio voy a poner un ejemplo o sea estoy aquí simplemente para hacer el ejercicio de citación entonces en este caso ya puedo poner simplemente acebes et al punto y 2018 esto el heral a mi me permite ya de una vez asumir que anteriormente ya se citaron todos los autores y que ya no es necesario es decir el heral significa hay más autores en esta basado en este párrafo que estoy escribiendo hay más autores que ya se citaron antes y que si usted quiere buscarlos usted simplemente va a la parte de abajo a la parte de la bibliografía y ahí va a encontrar acebes y va a encontrar todo el listado de los autores y va a encontrar el documento en el que yo me estoy basando ¿sí? yo sé que suena un poquito como complicadito al principio pero ustedes se van a dar cuenta que al final eso sale supremamente fácil y lo que les digo da muy buena consistencia al documento académico ¿sí? entonces es muy importante tener en cuenta este tipo ah perdóname que agrando un poquito aquí para que entendamos mejor el ejemplo entonces aquí simplemente es colocar el primer apellido del autor después de que ay perdón acebes con ese de esa manera aquí ustedes se dan cuenta puedo volver a citarlo las veces que sea necesario desde que le esté aportando al desarrollo de mi documento sin necesidad pues de mencionarlos a todos ahora esto son dos maneras de citar una según investigaciones encontradas por ta 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 y pongo entre paréntesis el año o puedo arrancar de una vez con una idea de ellos la nutrición el cultivo tu 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 y al final coloco perdón y al final coloco todo esto entre paréntesis así tal cual como lo están viendo acebes herald 2018 son dos maneras de citar lo que les digo en la norma zapa hay mucho más pero digamos que esto es lo básico como para empezar a citar los autores con base en documentos académicos que nosotros tenemos para nuestros para nuestros entregables por otra parte también tenemos la parte de la referenciación entonces yo ya ahora por favor un documento académico mínimo tres o sea digamos que uno no debería ponerle un número porque más que ponerle un número uno lo que debe hacer es buscar diferentes fuentes académicas que vayan complementando la idea y la estructura del documento ¿si? ahora uno solo pues queda un poquito como corta la cosa pero bueno ya después de que usted ha construido el documento académico y ya ha puesto varias citas académicas y usted dice profe encontré este documento mire lo importante de la yuca en la nutrición y sus componentes nutricionales y su manera de cultivar y en fin todo esto ya nos vamos o bueno a veces la gente lo hace al tiempo en la medida en que usted va construyendo su documento académico usted va de una vez colocando en la parte de abajo las referencias bibliográficas referencias bibliográficas entonces esto que vimos ahorita sobre esto es como citar ¿si? como se cita dentro del documento y la cita tiene que concordar con las referencias que están abajo y tienen que ir en orden alfabético en este caso por ejemplo lo más posible es que Aceves el documento hecho por Aceves Heral es decir Aceves y los demás autores esté de primeras pero entonces ahora miremos la parte de cómo se referencia una cosa es citar y otra cosa es referenciar la referencia entonces cómo se desarrolla permítanme voy aquí a hacer un poquito más de ¿saben qué vamos a hacer? vamos a colocar aquí por un lado las referencias bibliográficas y vamos a colocar el ejemplo que tenemos acá al otro lado para que ustedes se den cuenta cómo se hace si ustedes se dan cuenta aquí ya en las referencias bibliográficas sí tengo que ser muy explícito en cuanto a la información de este documento es decir aquí ya no es simplemente el apellido y el año ah bueno en algunos casos también se coloca la página de donde se está extrayendo la información se me ha pasado eso pero en la parte de las referencias bibliográficas aquí ya somos mucho más detallados entonces aquí colocamos de entrada perdónenme aquí colocamos de entrada el primer apellido de los autores en este caso sería Aceves coma y la inicial del nombre que en este caso estaríamos hablando de Lorenzo Aceves L y posteriormente seguiríamos con Juárez J y después Palma D y después López R así sucesivamente entonces Aceves L después Juárez J Aceves L punto coma Juárez disculpenme mi mala memoria Juárez J Juárez coma J punto coma porque vienen más autores cogí el ejemplo más largo Palma D verdad me Palma el apellido coma D de la inicial del nombre punto coma porque sigue otro autor López R López con tilde López R punto López Juárez perdón lo mismo Juárez también lleva tilde coma Rivera B y González R Rivera Rivera B y González R punto y aquí ya terminan los seis autores de esta publicación posteriormente toca escribir o corresponde escribir el año el año va entre paréntesis después de los autores entonces escribimos entre paréntesis 2018 18 posteriormente ponemos punto y ahí si viene el título es decir bueno este es para este tipo de documentos para el tipo de documentos tipo tesis o este tipo de documentos académicos que estamos analizando hay muchísimos tipos de documentos también hay que decirlo pero terminemos con la referenciación de este acá ponemos el título de este documento que es estudio para determinar zonas de alta potencialidad del cultivo de la yuca en el estado de Tabasco toca escribir el título completo estudio para determinar entonces estudio para determinar las zonas perdón las zonas aptas aptas para el cultivo de la yuca en el pie de monte bueno disculpenme en el pie de la yuca aquí viene el nombre científico en el pie de monte bueno en fin posteriormente viene la editorial es decir la editorial no se trata de quien imprimió el libro en algunos casos viene siendo sino más bien quien es el patrocinador de este tipo de investigación que en este caso si nos damos cuenta es Zagarpa Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación de México entonces ahí se escribe Secretaría de Agricultura Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural Desarrollo Rural y Ganadería de México y se coloca en este caso que ya sabemos que es de México Tabasco México y si está en línea se coloca adicionalmente un obtenido obtenido de dos puntos y ahí ya se coloca justamente el link de donde se obtuvo el documento para que la gente simplemente haciendo clic pues pueda acceder a este documento obtenido tú listo entonces de esa manera me disculpan me salte algunas cosillas pero quiero que lo que entendamos es más o menos la estructura primero van los autores en donde solo se coloca el apellido y la inicial del nombre posteriormente va el año posteriormente va el título del documento y ya posteriormente quién es su editorial a veces en algunos casos el país si se tiene la información y si se tiene el enlace también se coloca de esta manera de esa forma es que nosotros entonces tenemos claro ya la referencia bibliográfica y ya la persona después de que tiene este documento empieza a citar a Aceves y extraer sus ideas según Aceves resultados bueno Iván y tanto otros según este otro autor según este otro autor según la FAO según la ONU según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y así sucesivamente vamos creando un documento basado realmente en fuentes consistentes porque el problema justamente que tenemos el día de hoy es que estamos disculpenme porque es que fue una frase que me llamó mucho la atención porque es muy cierta estamos ahogados en información pero sedientos de conocimiento es decir hay de todo tipo de información y uno ya no sabe a veces ni siquiera en cuál confiar pues resulta que en nuestro contexto académico en las universidades justamente el estándar de las normas APA nos permite confiar un poco más entre comillas porque digamos que bueno nos permite confiar en este tipo de documentos que trabajan bajo el mismo estándar porque entonces se asume que pues se tienen fuentes consistentes para mencionar lo que se está mencionando en el documento que ustedes están construyendo espero pues haber sido un poco más claro en la forma de cómo citar y cómo referenciar con las normas APA la verdad es que pues todavía hay una gran cantidad como parafrasear como por ejemplo cuando tenemos más de 40 palabras que queremos copiar el texto completo del autor se hace de una manera especial cuando es menos de 40 palabras se hace de otra manera y bueno las normas APA la verdad es que son bastante no son tan extensas la verdad pero si nos permite justamente estandarizar todos los procesos académicos y todos los entregables que nosotros tenemos pues dentro de nuestra carrera universitaria ustedes se van a dar cuenta que después de que lo hagan dos, tres veces que empiezan a citar y referenciar ya ustedes van a superar esta pequeña barrera que se nos presenta y ya los entregables van a ser mucho más acordes a lo que esperan los docentes cuando se les pide que entreguen sus documentos con las normas APA espero hacer haberles sido de ayuda y nos vemos en un nuevo entregable despuesito un abrazo para todos